Y van a acercar el hoy de mar Dando flores por lo que Sin hacer mis misiones Sin darle mucha importancia A sus condiciones Recibo en mi curso Un aura especial La belleza desigual Se atiene a mis retinas Cuando un soldado de conseguirte Ganar su guerra No sé hasta perder Su última gota de sangre Vení en contra Que van a avanzar Siento disparos de todos lados De esta pelea Soy el goleador